Tocaré el sol. Sin preguntar por qué me acompañarán miles de estrellas que iluminarán cada tormenta y no volveré hasta tocar el sol hasta que no quede nada. Y respiraré por tu corazón, por el mundo que esperaba, que me llama desde lejos, respetando mis mañanas, mis mañanas. Ya me abraza el mar de caracolas a sus castillos que se habrán fundido entre las olas del olvido. Y aunque miro atrás, todo se escapa, huele a lo que quedó, mil pedazos de lo que hoy no es nada. Sombras, algo mejor, me acompañarán miles de estrellas. No, y no volveré hasta tocar el sol hasta que no quede nada. Y respiraré por tu corazón, por el mundo que esperaba, que me llama desde lejos, despertando mis mañanas. Que se pierde la vida si no le gritas, si no le das la mano. Por cerrar cada herida que el tiempo olvida, dejándolas de lado. Y respiraré por tu corazón, por el mundo que esperaba, que me llama desde lejos, despertando mis mañanas. Hasta tocar el sol. 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 Hasta todas las